Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y hoy estaremos hablando acerca de la Cena del Señor. Resulta que uno de nosotros tuvo la osadía de realizar una cena con un grupo de amigos cristianos en su casa. ¿Eso está bien o está mal? Aquí vamos. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. ¡Wow! ¡Wow! Tú sí eres espiritual. ¡Wow! La verdad que señores, aquí tenemos dos personas. Un santo y yo, Mario Escobar. Santo. Pero tela que está brillando, mira el fondo. ¡Es verdad! Tengo la gloria de Moisés. Santidad. Tengo la gloria de Moisés atrás. El Shekinah de Dios. Aleluya. Esto es Living World Podcast. Y aquí está Abraham Sánchez y el brillante. Estuve en Narnia que al final le dicen a cada uno de ellos su... Eso es un título. Eso es un epíteto. ¿Un epíteto? ¿Qué se dice? Sí, sí. Un epíteto. Rey Peter el Grande. Susan la Sabia. Que se yo cuánto. Mario Escobar. El brillante. Amén. Sí, en verdad lo siento para nuestro espectador en YouTube, pero estamos grabando en otro momento del día y esa es la ventana de mi casa y el sol está intenso, en verdad. Pero nada. Si ustedes son cristianos realmente, la luz no les va a molestar, porque el que es de Dios... El que es de Dios anda en la luz. Entonces, hey, ¿en toda la iglesia usan ese versículo, esos versículos para cada vez que se va a participar en la Santa Cena? Yo creo que sí. En la mía, todos los domingos. Toda la cena se hace eso. Yo creo que sí. Yo he leído de liturgias de diferentes iglesias. Bueno, de iglesia presbiteriana, por ejemplo, y leen eso mismo. En iglesia, me imagino que Pentecostales también leen la misma cosa. Bien. Digo, en verdad, no es un requisito. Él es un excelente resumen de lo que es. Exacto. Y es Pablo como que instruyendo acerca de eso. Entonces, tiene sentido. Exacto. Como que en vez de yo decirlo con mi palabra, yo leé eso que ya está bien resumido y tiene todo lo que yo diría. O sea que... Sí. Aunque... Y... Diantra, tú y yo deberíamos hacer un episodio acerca de la oración y los rezos. Porque tenemos una... Yo creo que no. Hicimos uno de la oración, de que el Señor responde a la oración. Ah, sí, sí. Pero es sobre rezar. Porque tenemos siempre como el... en nuestro contexto denominacional tenemos como esa... ese rechazo a repetir siempre las mismas oraciones por el famoso pasaje ese súper mal traducido y mal interpretado de vanas repeticiones. Pero si tomáramos el pie de la letra como tenés Rina Valera y no haces vanas repeticiones, aunque está hablando del contexto de orar, lo mismo que te dicen en esas prédicas aplica. Que cuando tú hiciste la cosa demasiado, a veces se convierte en un... algo monótono, algo repetitivo y pierde el valor y no sé qué. Y realmente... Bueno, incluso lo de celebrar la cena todos los domingos y hacer una vez al mes. Sí. No solo por logística, sino para hacerlo más como especial. Más significativo, sí. Entonces, nada, quizás sea bueno variar esa lectura o hasta en algún momento hablar de tu mente para darle un chín de variedad a la cosa. Porque si siempre solamente se lee ese pasaje, que es un gran pasaje, pero quizás la gente como que ya se desconecte cuando está en ese momento. Es posible. Lo digo porque una vez yo tuve la osadía de dirigir una cena del Señor y yo frescamente no leí nada de la Biblia, sino que hablé con el grupo y ya. Tuvimos la cena. Te hablaste, o sea... O sea, que esto no fue en la iglesia. Que bueno, hablamos de eso la semana pasada. No, hablamos de eso la semana pasada. Dijimos que... No, yo digo lo de la iglesia. Ah, sí. No, no fue en la iglesia. Pero es que acuérdate que la conclusión del episodio pasado es que me quedé en la iglesia. Bueno. Es mentira, es mentira. Y nada, entonces en el episodio pasado también como que nos desviamos de este tema y decidimos que íbamos a hablar en el episodio completo. ¿Tú quieres que empecemos con la historia? Para ver qué sale después de ahí. Sí, vamos a ver. Ok. Compañeras y compañeros. Yo estaba en una reunión en un estudio bíblico dirigido por mí mismo y en una casa que me pertenece a mí. Entonces estábamos estudiando el libro de Mateo en ese momento y llegamos al final del libro al momento en el cual el Señor tiene la cena. Entonces, tú sabes, los estudios bíblicos son cosas súper como informales, coloquiales, muy poca, prácticamente nada de liturgia y nada de eso. La gente llega, empiezan a hablar, si son amigos, tú sabes, hablan de cualquier cosa y entonces empieza el estudio, estudiamos, hay comida por lo regular o algún tipo de picadera o lo que sea, se acaba, seguimos hablando y entonces cuando ya es el momento de irse, se van. Lo mejor, para mí, eso es lo mejor que hay en la iglesia y hay un estudio bíblico. Entonces, se nos ocurrió hacer una se nos ocurrió hacer una celebración de la Santa Cena, lo cual fue un poco extraño. Esas personas que también participan del estudio estaban como que y deberíamos hacer esto porque como que ¿quién hace Santa Cena en casa de nadie? Eso como que no lo sé, me parece extraño. Pero decidimos ser unos frescos y nada, tuvimos la Santa Cena. Fue muy, muy heavy porque no todo el mundo sabía que iba a pasar. Entonces, como por lo regular tenemos comida, sacamos la comida y de repente sacamos un jugo de uva porque obviamente nosotros no bebemos vino. Es muy caro. Y entonces sacamos uno pampita y lo pusimos en uno plato. ¿Lo partieron? Estábamos comiendo ahí. Espérate, espérate. Estábamos comiendo ahí. Chil. Señores, ¿qué les parece si practicamos y participamos de la cena como ya leímos en mantreo? Y entonces, ah, qué sé yo cuánto. Un par de gente estaban ahí en para y nada. Entonces, nada, cogimos el pampita y lo partimos. Cada quien, o sea, el que tenía al lado lo partía así en las cámaras. Lo partían así y entonces se lo daban al que estaba al lado. Una gente partía varios pedazos y se lo daba a la gente. Yo partí uno para mí y uno para tal gente. Así, se repartía el pan. Y entonces el jugo, la gente recibió su jugo. Obviamente no lo hicimos como Jesús. Lo compartieron la copa. Comparten la copa como los católicos. Yo creo que los católicos incluso están cambiando eso ahora por el COVID. No sé. Y eso como que no lo ven bien alguna gente. Nada. Y entonces hablé un ching ahí como que de lo que significa la cena, por qué se hace y de cada elemento. Obviamente el pan, tal cosa. Oramos por cada uno de ellos y nos lo comimos. Y después nos comimos el resto del pan con hummus. Y eso fue todo, ¿verdad? A yo le gustó. A mí me gustó. Ok. Y se sintió fue heavy. Fue como interesante una mezcla entre solemnidad, informalidad y como amistad. Comunión. Sí, exacto. Comunión. Porque muchas veces en la iglesia como cada quien tiene su pedacito de pan y su copita y está sentado en su silla y nadie habla con nadie. Es un momento muy solo. No sé si es como en mi iglesia, pero todo el mundo se pone a orar o a bajar la cabeza y se desconectan de todo el mundo. Incluso cuando los hermanos que vienen, bueno, en mi iglesia te llevan los elementos. Sí, en la mía también. Los hermanos que vienen a darte a veces tienen que toparle a la gente como que ¡Ey! Estoy aquí ya y tú dices ¡Ah! Estaba orando y entonces te dan Sí, en mi iglesia es así mismo. Incluso O sea que aunque uno está junto con los demás hermanos es como muy individual. Sí. Personal. Que de hecho te dicen así como que este es tu momento a sola con el Señor para tú ponerte a cuenta con Él qué sé yo y yo nunca lo había visto como algo malo y no es que lo vea como algo malo ahora mismo Simplemente cuando pasó me di cuenta de que era algo que yo nunca había experimentado Una cena Compartir Con comunión Exacto Exacto Se le llama así Y en inglés se dice así la comunión Lo cual es un poco irónico Entonces fue un momento sumamente interesante a todos nos gustó por eso pero no dejó a pesar de que estábamos en comunión y de que somos jóvenes toditos lo que estábamos ahí y sabes como sea el momento fue un momento solemne porque desde que tú dices este es el cuerpo de Cristo perdón esto representa el cuerpo de Cristo la cosa ya se pone serio Claro se pone serio sí y pero no hay que ser serio sin dejar de tener comunión entonces fue fue un momento muy interesante de verdad y y nada pero es un secreto porque yo siento que si yo digo eso muchacho mira ya te lo está diciendo a todos estos oyentes sí lo bueno de tener un podcast pequeño es que tú dices la cosa y todavía es como un secreto después de varios años y que desentierran todo todo episodio lo usan en tu contra y me sacan de la iglesia después pero nada ¿qué tú qué te parece? ¿tú alguna vez participaste de una cena así? no nunca pero y me pregunto como que lo primero que pueden estar pensando también es aquellos que nos están escuchando o lo que pensaron como tú dijiste y esto se puede es legal y lo que me pone a pensar en el principio de la iglesia que en Hechos capítulo 2 bueno a lo que le llamamos la iglesia el cristianismo etc que post resurrección y ascensión cuando llega el Espíritu Santo y comienzan a hablar en diferente lengua y Pedro hace su discurso y se convierte en miles de personas ¿qué pasa después de eso? a mí me gusta mucho ese pasaje dice todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos según la necesidad de cada uno día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo y el señor añadía cada día el número de ellos los que iban siendo salvos exacto ahí yo veo que sale que en las casas estaban partiendo el pan me gusta que dice con sencillez de corazón como que juntos con alegría como que ese aspecto de comunión y bueno lo dice también que tenían todo en común en las casas o sea que no era algo como que se hacía en el templo ellos dicen que iban al templo todos los días pero en las casas era que ellos celebraban la cena sí sabes que la relación del templo de los cristianos y los judíos es sumamente o sea es completamente diferente el templo de los judíos no era algo donde tú podías ir y que asentarte ni nada de eso tú ibas a pararte a alabar a Dios y no era algo necesariamente colectivo aunque sí pero muchas veces la gente iba solamente a ofrecer un sacrificio y ya entonces no se parece en nada a lo que nosotros pensamos cuando pensamos en el templo que es donde tú te sientas leen las palabras que se yo que eso es la sinagoga el templo es simplemente eso es heavy en verdad yo no lo había pensado los judíos tenían sinagogas y el templo en la sinagoga hacían todo lo que uno piensa cuando piensa en la iglesia pero el templo era algo como completamente diferente nosotros lo hemos mezclado eso me parece interesante pero ellos hacían todo en sus casas lo ahora que raro era como dos iglesias diferentes entonces vamos a ver Las iglesias estaban en las casas o sea, la iglesia estaba en casas, porque no caben todos juntos en un mismo sitio o sea, no había un edificio bueno, aunque algunas sinagogas me imagino, que quizás se convirtieron en espacio para celebrar estas reuniones entre los cristianos aunque hay muchas que obviamente no pero el lugar más lógico de la gente juntarse, en la casa y en aposentos altos, como dice la Biblia, que es eso básicamente la gente tenía un negocio no es como ahora que tú tienes y que tu negocio está en no sé dónde y tú vives en un sitio lejísimo sino que tú tienes una propiedad y en esa propiedad hay un edificio el primer piso generalmente es la tienda y el segundo piso es donde tú vives entonces eso es un aposento alto básicamente el techo de alguien el negocio de alguien Carla vivió así por mucho tiempo sus padres tienen un negocio de repuesto de carro entonces en el primer piso está el repuesto y en el segundo piso entonces estaba la casa exactamente sí, así mismo yo conozco así a otras personas y uno que tenía un picapollo que vivían atrás ahí mismo eso es bacano en verdad es diferente sí, es una vida muy diferente en realidad y claro cada quien con el contexto en el cual vive o sea no es que todo el mundo tiene que conseguir que hiciera un aposento alto pero sí las casas o sea qué mejor que una casa también lo hacían por lo regular en casa de personas de las personas más pudientes de la comunidad porque obviamente la casa de alguien que no tiene mucho dinero va a ser pequeña no cabe en mucha persona bueno los que no eran pudientes ni siquiera tenían casa porque eran esclavos o sea sí o siervos vamos a decir que quizá había gente que tenía casa grande y gente que tenía casa chiquita según uno puede leer o sea el el anfitrión de esas reuniones por lo regular tenía una casa donde cabía la gente la gente que tenía más llevaba más de comida y todo eso y y todo el mundo compartía de ahí entonces era como una relación muy cercana muy estrecha y eso eso suena bacano en verdad suena ahora agradable es raro porque para nosotros como estábamos hablando la semana pasada la iglesia es toda la gente que se reúne en el mismo edificio aunque algo que sí pasa es que no todo el mundo participa y eso lo hablamos también cuando hay cena del señor si se hace el domingo en la noche o qué sé yo ya de por sí no está la iglesia entera participando pero tú como que coges un grupo más pequeño de la iglesia y haces algo como así por tu cuenta es como extraño no porque la biblia diga que eso no se puede sino porque es algo que no hacemos simplemente no una práctica tú sabes que como volviendo a lo que tú dijiste primero de que se hace de noche a ver si la gente nota toda la iglesia y eso pensé así súper rápido que que es raro que nuestra denominación eso es algo full bautista en realidad si tú te pones la historia de los bautistas en Estados Unidos era así y es que la predicación se ha convertido en el centro de la reunión de la iglesia pero no era así antes y no es así en todas las denominaciones tampoco exacto antes el centro de la reunión era la la cena el pago y uno lo puede ver en la misa de los católicos se llama misa la palabra misa significa masa pan y el punto es literal o sea ellos se reúnen es a partir el pan el el evento central principal de de la de la misa es la eucaristía entonces en las iglesias tú tú te puedes dar cuenta predica el pastor y la gente se empieza ahí están tocando la última canción ya la mitad de la iglesia se fue ya porque ya el pastor predicó la mía no pasa eso ah bueno yo en mi iglesia en conferencias también tú lo ves ah eso sí eso sí lo he visto mucho en mi iglesia pasa por lo menos no todo el mundo sabe ni la mayoría pero un grupo de gente ya se acaba la predica el pastor ora se baja y en lo que sube el director de la alabanza y en lo que están cantando la última canción ya hay ya hay un grupo de gente que se están yendo porque uno va a la iglesia y escucha la predica lo importante ya pasó sí pero es lógico es triste eso porque en si realmente la predica es lo más importante tú lo puedes oír por internet que es un problema grande que hay que quizás sería interesante hacer un bueno ya hicimos eso de congregar sí era de eso pero consumir la predica como un podcast sí quizás sería bueno mandar eso a los pastores que se quejan los pastores se quejan de que la gente no va a la iglesia porque está digital pero en verdad si la iglesia solamente escucha una predica es lo más práctico si la iglesia es la comunión si la iglesia es cantar juntos si la iglesia es orar uno por los otros pues entonces no va a pasar mira que por lo menos en mi iglesia en los cultos de oración no es que va mucha gente pero desde que se abrieron va la misma cantidad de gente y la gente que no iba era por el COVID y mientras más ha ido soltando el COVID más gente va porque el punto del culto de oración no es mandar peticiones como se hacía no sé si en tu iglesia se hacía así pero la mandaban por whatsapp o por email o algo así y decían a la gente que oraran se hace entonces el punto no es orar porque cualquiera puede orar en cualquier momento el punto es reunirse a orar juntos y en el culto de oración no ha pasado eso nadie ha decidido de que ay manden el culto de oración por youtube que se dio cuanto porque evidente que lo que tú quieres hacer es estar con tus hermanos entonces sí eso es triste si el culto fuera para celebrar la cena pues sería imposible celebrar la cena a distancia pero para eso habría que hay personas que se han puesto creativas ahora en en el tiempo de pandemia y predicas virtuales que mandaban a las casas como un kit un kit de cena de santa cena que trae un vasito trae el pancito y viene como sellado y te lo daban ahí y tú lo abrías cuando en el video o sea en la transmisión estuvieran celebrando la cena tú lo hacías desde tu casa pero tú estás bebiendo el jugo y comiéndote el pan pero no estás con con nadie mira si la si la cultura de la iglesia es la de la comunión en la cena pues yo veo eso súper bien porque vamos a o sea en mi iglesia duraron más de un año sin comer la cena duramos todos lo cual es o sea considerando que eso fue la única cosa que Jesús nos mandó hacer así exacto concha le duramos un año sin hacerlo eso eso no está bien vamos a decir en cierto modo denota como no es prioridad en cierto modo exacto teóricamente si lo es y obviamente importante y no es que lo consideran lo importante pero esa percepción de que la predicación lo número uno si fuera tan importante como la predicación hubieran hecho algo así como lo que tú estás describiendo porque o buscar otra alternativa si ese grupo pequeño en casas como tú estás describiendo también y mira que ahora también por la pandemia se está haciendo eso de dar un kit de cena a cada gente en la iglesia porque para que la gente no esté tocando los trozos de pan y no esté tocando toda la cosa de la gente simplemente te entregan tu cosito tú lo detapas eso tú lo pudieras mandar a la casa sin problema es más tú pudieras haber dicho yo no lo pensé tampoco porque para mí la cena no es tan importante lo digo porque parece como que me siento indignado pero en verdad yo soy parte del problema claro porque es lo que estamos acostumbrados exacto eso también es mi cultura pero ahora pensándolo realmente hubiera sido súper fácil mandárselo a la gente o decirle a la gente miren en la iglesia van a estar los kits de cena todos los viernes usted va lo retira y lo tiene seteado para cuando el domingo tengamos el culto virtual ustedes lo puedan abrir ¿qué es ello? cualquier cosa hubiera funcionado pero nada bueno ¿y qué fue lo otro que tú dijiste? perdón que me desvié a esa parte pero lo que tú querías era lo último y ahora yo no me acuerdo yo tampoco somos estúpidos tú dijiste que un pasaje bueno que yo dije no importa estoy pensando estoy viendo a ver si me acuerdo pero pero no podemos sostenernos o sea yo dije que 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 se hubiese podido hacer grupo pequeño en casas y hacerlo ya con otras personas y no individual ah no ya me acordé que fue lo que tú dijiste ya ya tú dijiste lo de la iglesia y después tú dijiste que sería extraño dividir más aún los grupos y que un grupo más pequeño de la iglesia se juntara a hacerlo porque se supone que la idea es que estemos todo y todo junto y entonces yo me desvié a lo de a lo de la iglesia no priorizando eso como tal y bueno que es ello también se me ocurrió ahora que me acuerdo se me ocurrió que realmente quizá un grupo de jóvenes pudiera tener la costumbre de partir el pan entre ellos o si la iglesia tiene designados grupos pequeños para que la iglesia entera sea de la cual la iglesia entera sea parte por ejemplo vamos a decir que hay una iglesia de 200 de 200 miembros que haya 10 grupos pequeños distribuidos por la zona y que cada uno tenga 20 personas de la iglesia en un mundo ideal todos irían a su grupo pequeños pero vamos a decir que vayan 15 porque tampoco de esos 200 no todos van a la iglesia entre los domingos en cada uno de esos grupos pequeños se celebra la cena ya sería algo más parecido a lo que ustedes experimentaron más o menos que se tiene la comunión se siente el estar con los otros y no se vuelve tan como individual y también se puede participar más que simplemente recibir un pedacito sino que se puede hacer ese tipo de cosas de partir hay gente que obviamente se pone a pensar que alguien toque la comida que me voy a comer yo diría que esa persona no está en la mentalidad correcta no porque le importa más que alguien topó el pan que se va a comer que es lo que estamos haciendo y bueno no sé quizás porque somos hombres que sexista no lo digo porque cada vez que yo hablo de eso del partimiento del pan las chicas generalmente se dicen alguien tocó mi pan estoy pensando en una persona específica pero nada hay gente que sí que tienen miedo a los germen y eso y más ahora con COVID que se yo tú sabes eso a mí me molesta cuando los pastores generalizan en las prédicas de que ah que si tú tienes miedo de venir a la iglesia por el COVID tú estás mal porque no hay lugar más seguro que la iglesia aquí está el señor cuando eso para mí no es la mejor forma de solucionar el problema vamos a decir pero en cierto modo concha si para ti o sea uno va a trabajar ellos sí lo dicen en mi iglesia lo dicen yo estoy muy de acuerdo tú vas al supermercado donde está pila de gente tú vas al trabajo donde hay pila de gente tú tú sabes y uno hace eso con el nivel de cuidado dependiendo de quién tú seas yo soy no tan cuidadoso con el COVID yo me pongo mi macarilla que es yo sabes pero no no estoy arriba de de gérmenes de nadie ni mío ni nada eso hay gente que no puede andar sin una manita limpia doble macarilla no sé pero cada quien hace lo que tiene que hacer para vivir la vida y yo creo que si la gente hace eso para vivir la vida normal de ir al supermercado y ir al trabajo pues conchale deberían hacer lo mismo para ir a la iglesia y si hubieran grupos pequeños o reuniones de jóvenes o cosas así también algo que noté desde que empezamos el estudio bíblico en mi casa no sé si tu experiencia también con con el grupo de jóvenes de allá es que para el grupo es como que a ellos les gusta venir sí y es una reunión como que somos amigos entonces ellos van y ya ellos vienen y entonces vienen para mi casa y es como si fuera una juntadera pero estudiamos la biblia entonces no se siente esa como tú sabes como que que es pesado ajá y congregarse ellos vienen porque quieren y ya si no pueden no pueden pero pero vienen casi toda la semana porque porque ellos quieren venir entonces no sé esa mentalidad creo que creo que nos hace falta pero nada volviendo a eso de de lo de los pequeños grupos tú y yo hemos hablado mucho de antes ya casi no lo hablamos de separar la iglesia en pequeños grupos a veces para que haya más comunión y por ejemplo en mi iglesia los martes hacían estudios bíblicos en habían cuatro o cinco estudios bíblicos y la gente o sea la cantidad de gente que iban era bien y siempre había cena o sea comida ok qué tan difícil sería agregar a esa dinámica un partimiento del pan sería hay otro asunto que es que normalmente no sé gente iglesia pero muchas iglesias en la mía no es un requisito de que sea un pastor quien dirija el tiempo de la cena sin embargo hay denominaciones en que es obligatorio bueno los presbiterianos por ejemplo al pastor no necesariamente le llaman pastor pero sí es como que el ministro de la palabra y los sacramentos oh o sea que él es el que predica pero también es el que bautiza y el que dirige el tiempo de la cena o sea que como que el título de pastor eh es como específico de que es lo que hace y no no puede alguien que no sea que no te ha ordenado como pastor etcétera oficiar ese tiempo pero por ejemplo en mi iglesia no es un requisito pero así que se hace siempre o sea yo no recuerdo una cena en la cual no haya estado uno de los dos pastores y si algún día ninguno de los pastores está obviamente se haría si toca en calendario o no sé quizás se movería para que lo haga para que lo diga el pastor quizás lo hiciera un diácono o algo así no sé sí o sea yo hablé con mi pastor sobre eso yo le pregunté de eso de hacer reuniones de celebrar la cena en una casa y él me dijo y se quedó como que nunca lo había pensado pero él dijo no hay nada en la Biblia que diga que eso no se puede que no dice que tiene que ser un pastor y no dice que no puede ser en una casa porque eso eso es lo que había pero no sé si tú quieres decir algo de eso pero yo tengo un pasaje del de Corintio con el que comenzamos que yo quisiera leer la otra parte porque ya que estamos hablando de la cena vamos a hablar de la cena vamos a leer el pasaje entero porque nada se me ocurre que en caso de que fuera así como lo previste que tiene que ser una persona ordenada pues yo creo que si la forma de hacer iglesia cambiara o si la iglesia quisiera que se hicieran cenas en grupo pequeño pues se pudiera inventar un tipo de ordenación que sea el que ministra la palabra y los sacramentos en en un en cualquier caso o sea el pastor puede hacer una cena entonces en una casa así que ordena más gente que tengan la la capacidad porque hay más gente que predican por lo menos en nuestras iglesias hay mucha gente que predica aunque no todos son pastores si tú en esas iglesias tienen como un valor más grande a la cena versus lo que estaba diciendo que incluso si tú faltas a la iglesia te la llevan a la casa o sea celebraron la cena como iglesia y tú no viniste porque tú estás enfermo te la llevan al hospital o te la llevan a tu casa para que tú y va tiene que ir o uno de los ancianos o uno de los diáconos así para entregárselo eso está pila de heavy sí o sea es como que la cena no es simplemente un mero recordatorio sino que es importante y es necesario como para mi sustento espiritual yo no sé qué iglesia fue que yo vi si era una católica o una ortodoxa estoy hablando lejos del micrófono y esa gente o sea la bendición que le da el cura o el padre al pan es literal porque ellos creen en la transustanciación sobre todo entonces cuando el padre ora sobre sobre el pan se convierte en el cuerpo de Cristo pues déjame decirte que esa gente tienen que entregar ese pan a la gente o sea ellos tienen que calcular que la vez que ellos rompan el pan dé para todo el mundo porque no pueden o tendrían que orar por otro pan para convertirlo y si sobran ah para que no falte pero si sobran lo guardan y si sobran lo guardan porque ese es el cuerpo de Cristo entonces sí hay diferentes cosas que que pasan pero yo creo que en cualquier modo uno pudiera buscarle la vuelta a que a que se haga en forma pequeña porque como tú mismo leíste así se hacía en la iglesia antes entonces y no todos eran ancianos y todos eran pastores claro o quizás simplemente ¿sabes qué? vivimos en un momento en el cual hay mucha hay un énfasis muy grande en lo oficial ¿sabes? en el pastor oficial en el que si o qué pero quizás el que el que lideraba exacto ya era el pastor exacto entonces nada ¿sabes qué? ¿sabes qué? bueno de manera que el que come el pan o beba de la copa del señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del señor por tanto examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del señor come y bebe juicio para sí por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen satán muerto pero si nos juzgáramos a nosotros mismos no seríamos juzgados pero cuando somos juzgados el señor nos disciplina para que no seamos condenados así que cuando se reúnan para comer espérense unos a otros si alguien tiene hambre comen su casa para que no se reúna para juicio los demás asuntos los arreglaré cuando vaya el Pablo que no puso todo ahí es interesante que muchas veces como que sacamos el pasaje de contexto aunque ahí al final como que vuelve y habla de de lo que de lo que él está hablando realmente como que no lo asociamos con eso ¿a qué me refiero? lo del castigo y lo en qué consiste la examinación que dice ok o sea dice sin discernir correctamente el cuerpo del señor y lo que decimos como que tenemos que pensar pedir perdón por nuestro pecado y como que ponernos a pensar en la cruz y Jesús muriendo y es verdad eso no es como lo que como lo que te animan es a pensar en el cuerpo pensé en el cuerpo tú lo que te pones a pensar que en el cuerpo de Jesús en la cruz sangrando cada quien dice lo que ha experimentado definitivamente porque o sea yo sé lo que tú quieres decir y yo me pasa cuando oramos por cada elemento pues yo la oración se pide por el cuerpo uno piensa en el cuerpo de Jesús tú pides por el vino yo digo como que lo que la gente ora lo que la gente ora en lo que recibe los elementos que eso es en mi iglesia por lo menos te dicen venir a cuentas con el señor arrepiéntete y ya pero no diga imagínate a Jesús ahí muriendo en la cruz bueno es como diciendo va relacionado con el arrepentimiento si el señor se murió etc y tú aquí pecando todos los días que se yo pero el contexto de todo esto no lo leímos y yo me lo volé a propósito porque generalmente es lo que hacemos y aunque como dije se alude ahí un chin al final que es lo que pasa dice en el versículo 17 no se congregan para lo bueno sino para lo malo y yo no les alabo eso pues oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y lo creo porque esa pausa porque es necesario que entre ustedes haya bandos a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados por tanto cuando se reúnen esto ya no es comer la cena del señor porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otros embriaga que no tienen casas para comer y beber o desprecian la iglesia de dios y avergüenzan a los que nada tienen que les diré los alabaré en esto no los alabaré este es el contexto del por qué él hace esta explicación y por la cual la gente enferma y que alguno se ha muerto incluso está diciendo ¿es el primer de Corintios 10? 11 11 1 Corintios 11 ah ok o sea que bueno si hay capítulo anterior que él comienza a hablar de toda la cena y de comer sacrificio a ídolo y la copa del señor o sea que cuando está hablando o sea ¿cuál es la advertencia realmente? él no está hablando de arrepentirte de tu pecado antes de participar de la cena y obviamente no estoy diciendo que eso está mal sin embargo hay algo aquí que es un problema y es lo que Pablo a lo que Pablo se está refiriendo y mira que o sea el problema es algo visible y es algo que tiene que ver con la iglesia con la comunión con la comunidad ajá y con la comunión ¿cómo Pablo vas a saber que ellos no están orando y arrepintiéndose? exacto es no algo interno es algo externo yo nunca había pensado en eso continúo ¿qué es lo que pasa? como hablamos las reuniones eran en casas en la noche generalmente porque la gente trabajaba los domingos ¿qué pasa? que como Mario estaba diciendo en la casa de alguien adinerado vamos a decir que ya se comienzan a preparar para la reunión de la iglesia en la casa van poniendo la comida en la mesa la gente no toda llega a la misma hora porque diferentes personas salen a diferentes horas de su trabajo entonces ¿qué pasaba? que los que llegaban primero aparentemente comenzaban a comer y a comer y a comer y a beber y a beber y a beber que se embriagaban y se jactaban de comida y que alguna gente llegaba y ya la cena del señor o la cena del señor entre comillas se había acabado entonces no le tocaba y no formaban parte de ese o sea y dice también que hay división entre ustedes y eso se habla más al principio del capítulo como que ellos eligieron sus sus líderes cada uno de yo soy de Pablo yo soy de Pedro yo sé que sí ok entonces la comunión la cena del señor la comunión es importante que todos tengan un mismo sentir y que todos estén considerando el cuerpo yo oí alguien no sé o sea habría que hacer como un estudio de palabras pero cuando habla del cuerpo del señor Pablo aquí será que está hablando de la iglesia tú sabes que yo iba a decir eso mismo ahora yo iba a hablar de eso ahora mismo porque en Corintio Pablo dice dos o tres veces no sabéis que vosotros sois el cuerpo que son el templo y que también son el cuerpo del señor entonces si fuéramos a buscar en la carta que se refiere con cuerpo la única referencia textual que habría sería decir que el cuerpo es la iglesia no el pan sino todos y yo también lo he oído que discernir el cuerpo no es discernir que el pan es el cuerpo y de hecho no sé por qué nosotros los protestantes diríamos eso si nosotros no creemos en la transversación no creemos que es el cuerpo de Cristo creemos que es un representante entonces como rayos vamos a discernir que es el cuerpo si nosotros no creemos que es el cuerpo la interpretación más lógica entonces por lo menos para nosotros debería ser que que es la la reunión y es triste en verdad también algo que no pensamos es que no era nada más de que pan y vino ellos tenían una cena una cena o sea había carne ensalada comida entonces bueno en la misma cena de la pasco había más elementos exactamente ellos comieron me dice incluso que la copa fue al final de la cena o sea que hubo entre el pan y el vino hubo una distancia que comieron otras cosas exacto entonces nada como que era mucho más orgánico de lo que nosotros hacemos y por eso daba la oportunidad a que pasara esta clase de cosas uno pudiera decir que quizá lo hacemos más individual para evitar esa clase de problemas pero la solución que Pablo se ideó no fue individualizar el asunto más bien fue echarle un boche a la gente y decirle que ellos eran un egoísta y que se esperaran y que comieran en comunión exacto él lo dice literal cuando se reúnan a comer espérense uno a otro esa es la conclusión de esta sección o sea no ser si tiene hambre come en su casa para que todos coman y todos participen de la cena ese ese es el punto de todo esto que se leyó y a veces como que no no sabemos leer cogemos lo que queremos bueno es que leemos con lo que ya tenemos en mente con lo que hemos practicado sí es complicado realmente uno uno no siempre lee lo que está escrito sino lo que uno tiene en su mente básicamente lo que lo que yo pudiera decir como que es algo que yo creo que deberíamos conversarlo más conversar con otros líderes con otros pastores y hablar sobre este pasaje hablar sobre eso de la comunión y sobrehacerla en contextos diferentes no sé como ver si podemos hacer algo en el cual ese sentido de comunión y de comunidad y del cuerpo de Cristo como la iglesia no sea tan como individualista sino que podamos como pensar que estamos todos juntos participando en este momento y recordando que es el punto no es un velorio es una celebración es verdad es verdad o sea una una es verdad recordando que Jesús o sea se supone que debe ser feliz sí no triste es verdad es como una confesión sí o sea yo antes de de hacer hace mucho tiempo hace años pensando en eso de cómo se hacía la comunión en mi iglesia se solían todavía vamos a decir que por el COVID ya no ha pasado pero a veces se hacían como reuniones en la noche donde uno iba a comer a la iglesia y nosotros le decimos a esos ágapes dígase en navidad por ejemplo un tal ágapes de navidad y viene de la palabra ágapes que llegó a significar en la iglesia la cena o sea la reunión de ir a hacer la cena se llamaba el ágapes en Judas se le llama así sí entonces sí entonces como que en mi iglesia nunca significó celebrar la cena del señor pero sí cenar juntos y en esas actividades iba mucha o sea casi toda la iglesia y la gente hablaba pila de heavy man o sea una picadera una comida todo el mundo iba estábamos hablando qué sé yo cuánto había un culto o adoración o oración o lo que sea y una comunión heavy y yo pensando la cena del señor sí nada más nada más hubiera faltado a eso o nada más faltaría que a eso se le agregara el pan y el vino que cada quien se lo reparta que alguien lo reparta a todo el mundo y que y que en un momento así todo el mundo está hablando como las bodas que todo el mundo está hablando y de repente se para el hermano del novio le da con un tenedorcito ajá a la copa y entonces hagamos un brindis hagamos un brindis por el novio que sé yo cuánto literal o sea señores vamos ahora a tomar este momento para celebrar la cena cada quien coja su pan cada quien coja su copa y vamos a celebrar esta comunión que tenemos la tenemos porque somos el cuerpo de Cristo eso sería eso sería pila de bacano y la vamos a volver a celebrar con él como él mismo dice o sea sí esto es como es como un ensayo de la nueva creación o sea más razón para verlo como no no como un velorio sino como un banquete sí de celebración que yo no lo había pensado así en verdad siempre la cena es algo triste debería ser algo algo feliz has dicho algo profundo amigo es verdad pues nada tú crees que este episodio también se considera como parte de las el episodio de puya como así bueno sabes que hay gente que está diciendo como que está motivando mucha puya a las iglesias pero no es con mala fe realmente no o sea realmente son cosas que nosotros vivimos y comparamos con la escritura y como que siempre hay hay oportunidad para cambiar y para mejorar y mira como como que hablarlo con los líderes y ver que ellos dicen claro y mira que yo me detuve para decir porque como que sentí un veneno saliendo de mi ser y en verdad yo también pienso así mi cultura es que la cena sea menos importante en verdad lo cual no no está bien pero nada vamos a hacer el cierre tú quieres hacer el cierre hoy tengo mi chivo yo me lo sé de memoria gracias por acompañarnos en este episodio creemos que la biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para cambiar la vida de sus lectores y de transformar el mundo si disfrutan del podcast compártanlo en las redes y si quieren apoyarnos económicamente pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de paypal o patreon gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal hasta la próxima tiene que hacerlo con más flow jajaja 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 tan Gracias.